Buenas tardes. No se ha confundido, se trata del Lobe, uno de los chirigoteros más populares casi siempre presente en la final de Coplas de Cádiz. Claro que el Lobe es un apodo por el que se le conoce en el carnaval, el sobrenombre que de niño le pusieron jugando a los indios. Pero aquí, en su lugar de trabajo desde siempre, es José Luis Ballestero, un formal empleado de una céntrica farmacia gaditana, casado con dos hijos y con un buen humor difícil de controlar. ¿Cuatrocientas? Buenas tardes. Eso fue aquí, salió aquí. Eso fue aquí por una clienta que entraba, que tenía muy buenas... Anécdotas de las que surgen ideas para el carnaval, tal y como él y su compañero de trabajo, Pepe Rocha, reconocen. Una vieja que, una mujer mayor, empezó a comprar un mercilobrile, que es un líquido para lavados vaginales. Y empecé a buscarlo y le digo, ¿este? Dice, ¿ese, ese? Porque dice, porque ya que no come, que beba. Y empezó a lavarse. Porque ya que no come, que beba. Y de ahí ya, de ahí surgió ya, digo, mira, ve, ya tiene ahí un tono. Y es que te lo dan, o sea, hay gente, porque aquí se le sacan chistes a todo, y aquí te lo dan muchas veces. Hasta el fondo. Ahí. De otra mano como pidiendo, ahí. No se mueva, por favor. Esto es muy... Esto es la máxima, lo que está haciendo es la máxima ahora. ¿Eh? Esto funciona de verdad, o sea que es real. Sí, pero sí. Es real. Que se calle. ¿Qué? 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 Está subiendo mucho eso, ¿no? Sí, hombre, la máxima, pero es usted, hombre, no se ponga mucho nervioso que sale aquí. Está fiesta, ¿eh? Si sale catorce, si no hay ninguno acertante, puede llevarse. Una tensión que en el mundo de la fiesta ha mantenido este hombre con vista e ingenio especiales al más puro estilo de Cádiz. Así es, este príncipe encantado del palillero, mancebo con clase, vendedor de la fórmula mágica de la sonrisa. Tía, ¿no? Tía, me dice, sí, cáLEC. Tía, me dice, cálico pala. Tía, me dice. Tía, me dice, cálico pala. Para, 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 para